¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Que defendemos! ¡Territorio! ¡Chacha, chacha! Hemos venido recogiendo las denuncias, hemos venido también integrándonos con otros grupos defensores de derechos humanos, otras guardias en el territorio. Entonces hemos llegado a Bogotá alrededor de 350 personas. Desde la Subdirección de Bienestar hemos estado acompañando para que este proceso sea organizado, se haga con unos acuerdos, hemos realizado unas actas de entrega de la universidad en donde los líderes de este proceso se han comprometido a cuidar nuestros espacios, en el cuidado de lo público, a respetar las actividades. Esto es un acto político que viene precisamente a hacer unas denuncias y se convierte también en un acto académico para la universidad en el sentido de compartir experiencias con comunidades y regiones del país. Aquí nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa, las personas son muy amables, es un lugar muy acogedor, es un espacio nuevo que venimos a explorar y es muy bien el hospedaje. La Universidad Pedagógica Nacional, la Educadora de Educadores, acoge de forma solidaria y con el corazón abierto a la caravana de indígenas, campesinos, afrodescendientes, indígenas y organizaciones sociales que hoy están diciéndole al país que se debe declarar una emergencia humanitaria. Nos declaramos una emergencia humanitaria del movimiento campesino porque la crisis de agudización del conflicto en los territorios y sobre todo en lo rural se viene permeando hace muchísimos años, a lo cual nosotros hemos tipificado como el genocidio sistemático al movimiento social a los campesinos y campesinas a nivel nacional. En el marco de nuestro plan de desarrollo institucional, de nuestros compromisos misionales, el Consejo Académico de la Universidad, el Comité Directivo han valorado positivamente este ejercicio de emergencia humanitaria y ha abierto las puertas de nuestra institución para acoger a todos los hermanos indígenas y a todo el pueblo en general que se moviliza en esta importante caravana. Nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional para declararnos en emergencia humanitaria por la gravedad de la situación que presenta hoy nuestro territorio del Chocó, en defensa de la vida, la protección y autoprotección de las comunidades y la autonomía y cultura propia. Queremos aclarar que la movilización es netamente pacífica y con propuestas políticas. No queremos hacer ninguna clase de actos vandálicos como tratan de decirlo por ahí, solo queremos salir a marchar y hacer notorio que estamos pasando una emergencia humanitaria a nivel nacional. Nosotras, las mujeres del norte del Cauca, estamos acá como pueblo negro para contribuir en la búsqueda de garantías de nuestros derechos. Es por eso que nos sumamos acá con las diferentes expresiones sociales para seguir buscando la construcción de paz estable y duradera en nuestro país. Queremos invitar a todos los estudiantes, profesores, trabajadores, funcionarios egresados, a toda la comunidad para que podamos acompañar este ejercicio, revisar cuáles son las reivindicaciones, cuál es la situación tan grave que hay en varios departamentos del país, como por ejemplo en Arauca, en donde las comunidades están en medio nuevamente del fuego cruzado, nuevamente la guerra, el conflicto, la muerte está haciendo presencia en todos los territorios, arrebatando vidas valiosas para nuestro país. Todos los días que pronuncia la muerte de muchos líderes indígenas, presidentes de juntas de acciones comunales, líderes que solamente quieren es un desarrollo para sus comunidades y los están matando, entonces a uno lo preocupa eso y en el Bajo Cauca también se está viendo, o sea, eso se está viendo a nivel nacional, o sea, que sí hay una emergencia humanitaria porque es que nos están asesinando. Nos encontramos aquí en Bogotá para hacer visibilizar los problemas que tenemos como comunidad, que son la violación de los derechos humanos, la violación a las mujeres, el reclutamiento forzado, los problemas que tienen las comunidades por la parte de la minería, los cultivos ilícitos, además estamos aquí también en voz de las personas que ya han fallecido en este proceso, en este camino, debido a los problemas que ha traído el Estado, que no nos escucha, no nos tienen a un lado, entonces por ese motivo nos encontramos aquí en Bogotá. Después es el momento histórico para seguir reafirmando nuestro compromiso en la formación, en la investigación, articulándonos a las demandas de los sectores sociales. Nuevamente entonces esperamos que la comunidad acompañe el ejercicio y que sigamos adelante con nuestros compromisos nacionales de mano de las comunidades. Gracias por ver el video.